Música Muy buenas a todos, soy Tracksunset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Hearthsferon 4 Hoy tenemos un día de desarrollo corto pero muy visual Chicos, hoy tenemos tanquecitos, que molan un montón, hay tanquecitos, perdón Trenecitos, hoy va la cosa de raíles, ¿vale? Pero está muy chulo, tío, es como muy visual, es como de... De eso, trenes acorazados y este tipo de cosas Mola bastante, fijaros en esta imagen, tío Mirad este puto tren, tío Míralo Bueno, se aprecia, ¿no? Más o menos, que están ahí el cañón En fin, saludos cracks de vuelta por aquí Y hoy vamos a revelar un poco de información secreta Que ha sido como... Bueno, han revelado un poquito O habían dado a entender que había algo de esta información en pasados diarios de desarrollo Específicamente esta semana vamos a hablar de la parte final De los ferrocarriles y los trenes Así que sin más introducción Vamos a revelar a las estrellas del show de hoy Los... La artillería, como decirlo Las armas de los trenes, ¿no? De los ferrocarriles Para empezar Por cómo puedes conseguir poner un arma de fuego En tu... Es que realmente ganes como arma de fuego, ¿no? En tus trenes Eh... Va a ser un poco distinto a cómo lo haces con tus unidades de tierra Lo primero de todo que vas a hacer es investigar las armas de fuego para tus raíles Que vendrán con los trenes acorazados O sea, básicamente, primero sacamos la tecnología del tren acorazado O el tren armado ¿Vale? Ya sabéis cómo van mis traducciones, chicos El tren acorazado Y después desbloqueamos las armas de fuego en los trenes Ok Puedes encontrar después en tu pestaña de producción La puedes acabar encontrando como... Eh... A la hora de hacer equipamiento normal, ¿no? Básicamente nos aparecerá a la hora de producirlo Pero al contrario que otros equipamientos que quieras construir Estas líneas de producción estarán limitadas hasta 5 factorías Hasta 5 industrias Y... OMG El arma de fuego no va a ser añadida A tu... Eh... A tus almacenes, ¿no? A tu pila En la que acumulas armas, este tipo de cosas O sea, no se acumula, ok Y entiendo que lo que produces aquí es el arma, no el tren en sí El tren va por otro lado, claro El tren acorazado es otra Interesante Es bastante exigente de recursos como podéis ver por aquí En vez de eso, una vez completado tu nuevo... Eh... Tu nueva arma de fuego de ferrocarriles Aparecerá en tu capital Ok... De forma similar a los barcos capitales Voy a hacer como que sabía cómo funcionaban los barcos Pero sí, chicos, claramente es como eso La verdad que me recordaba, ¿no? Y aquí lo estamos viendo Me hace gracia como este tren ¿Os dais cuenta cómo se difumina, tío? Me hace mucho jaja ¿Os dais cuenta cómo se desvanece? Conforme se acerca Esto es básicamente... Bueno, es Bucarest, ¿no? Pero podéis pensar, yo que sé En estar entrando en el AVE Atocha desde Zaragoza, ¿no? Cómo te vas desvaneciendo conforme entras a Madrid Y dices, estoy en el centro neurálgico del estado español una vez más Vale, qué chulo Mover tu arma de fuego de ferrocarriles Estará limitado a las provincias dentro de ferrocarriles Y para colocarlo en el frente tienes que tener una conexión ferroviaria Ten en cuenta que una conversión de raíles Bueno, cuando capturas territorio enemigo se produce un tiempo En el que se están convirtiendo los raíles Y este territorio va a ser... Y esto va a ser importante Ya que tienes que esperar para colocar estas grandes armas en la batalla O sea, básicamente Lo que nos están contando es que metes estos tronchos de armas, tío Metes estas mega armas que estamos viendo aquí Las transportas por vía ferroviaria Al frente de batalla Las pones ahí y te dedicas a partir caras, tío Qué guapo, tío Es como un arma pesada muy potente, tío Ok Ok, ok No sé por qué me da la sensación de que va a tener como más impacto Que las bombas atómicas en el juego Y no debería ser así Pero es que las bombas atómicas, seamos sinceros Como que el impacto que tienen en Joy 4 es un poquito pocho En plan, repientan la infraestructura y tal Pero... Poco más, ¿no? Joder, qué potente, ¿no? Y aquí, efectivamente, están trasladando un arma de fuego desde Ploiest, ¿no? Eh, Ploiesti, perdón Bueno, este Bucarest realmente, ¿no? Por vía ferroviaria, ¿no? Hasta el frente de batalla que está con los húngaros, ¿no? Más o menos Qué chulo, tío Qué chuli Vale Eh... Interesante Interesante Puedes también adjuntar armas de fuego ferroviarias a ejércitos Como con los aviones Y puedes intentar colocarlos de manera relativa al frente de batalla Si tienes varios, se distribuirán donde sea posible para apoyar a tu ejército Y también puede haber... Y también hay un botón de selección rápida en el ejército Para seleccionar todas las armas de fuego de los ferrocarriles Que estén ligadas a un ejército si necesitas hacerlo, ¿no? Aquí estamos viendo una división de infantería Y como pues estos botones de aquí no os permiten acceder a lo que esté enlazado con este ejército Finalmente, el último elemento que debes controlar es el alcance Las armas de fuego de los ferrocarriles tienen un rango de alcance En el cual pueden apoyar a un ejército, ¿no? Y están un poco limitados Que provincias pueden apoyar Este rango se muestra al pasar el ratón sobre la unidad del arma, ¿no? Lo estamos viendo por aquí En este caso cubren, yo diría, entre dos y tres provincias Dos seguro Esto es muy civilization, ¿no? Si lo piensas En plan, llevas la artillería La tienes que colocar como un par de provincias De donde está la batalla De verdad, donde está el frente, ¿no? Y empezar a disparar a distancia Está chulo, tío Está chulo, chulo, chulo Sí, señor Como mola Qué guay, tío Ahora hablemos del combate Aquí podemos ver un combate En el que está siendo apoyado Bueno, el que un arma de fuego ferroviaria está apoyando, ¿no? Hemos añadido un icono bastante útil en el combate En el progreso del combate para indicar que está apoyando el bombardeo Este nuevo icono aparecerá Si hay un bombardeo de apoyo en el combate, ¿no? O sea, en este caso, pues eso que está apoyando un arma de fuego ferroviaria Ok, entiendo que esto mete caña, ¿no? Qué curioso, tío El efecto del combate de un arma de fuego ferroviaria que está bombardeando Funciona como un bombardeo costero Causando estatus negativos de combate Aquellos que están recibiendo Aquellos que están al lado de recibir hostias Aquellos que están recibiendo los balazos Estos modificadores afectan tanto al ataque suave Como al ataque duro Así como a los valores defensivos Notablemente estos efectos no se acumulan Y se convierten más y más importantes Y convierten en algo muy importante Bueno, que básicamente Es una forma de conseguir apoyo terrestre Por medio de tus ferrocarriles, ¿no? Si te permites ir avanzando y reconvirtiendo los ferrocarriles Y ese tipo de cosas Qué chulo, tío Wow, no me lo esperaba que vayan a funcionar así Y me mola mucho la implementación, tío Sinceramente yo creía que no iban a hacer como mucho En plan de que iba a haber como algunos Trenes que fueran como cosméticos Bueno, un poco cosméticos no Pero en plan yo que se querían como resistencia a la provincia O que fuesen un poco más lentos Pero dieran algún tipo de modificador positivo a las tropas presentes Cerca de un ferrocarril acorazado o cualquier cosa así, ¿no? Pero joder, tiene un uso práctico y no me lo esperaba Y esto puede afectar un poco también el estilo de juego, tío Y aquí estamos viendo Cómo se comen un menos 15% por un bombardeo de arma de fuego ferroviaria Qué guapo, tío Un menos 15%, ¿eh? No es tontería, tío No es tontería para nada Finalmente tenemos que hablar sobre la captura y los daños Las armas de fuego ferroviarias pueden ser capturadas si haces un rodeo O sea, un encircrement Es un rodeo, les haces así las capturas Y pueden ser dañadas Dañando las vías de ferrocarril Sobre las que están colocados Estas armas de fuego ferroviarias son las armas de fuego más grandes que se pueden utilizar en tierra Y va a ser muy importante tener representaciones de estas Hechas por las principales potencias del juego Así que vamos a echarle un vistazo a las armas de fuego que van a tener acceso a las potencias principales del juego En primer lugar tenemos al modelo Serwer Wusta, alemán Que vas a tener acceso a él si juegas con los alemanes Es probablemente el arma de fuego ferroviaria más famosa Y definitivamente la más grande Y tenía que tener su lugar en esta parte, ¿no? Joder, molan un montón, tío Y se han currido modelos de unidades para todos, tío Sí, señor Sí, señor, paradox Sí, señor Muy bien Vale, esta es una reliquia de la Primera Guerra Mundial Pero que por lo visto se mantuvo en servicio hasta 1945 Entiendo de los británicos, ¿no? Es el BL 9.2 Ok, lo estamos viendo ahí El cañón de 305 francés Otro veterano de la Primera Guerra Mundial Ok Está en París Y el siguiente es el MK8 De los Estados Unidos Que entró en servicio en 1941 Ok Esto me recuerda un poco típico a la Primera Guerra Mundial En la que traían como la artillería A un frente donde estaba muy estancada la guerra y de repente la artillería empezó a hacer destrozos, tío En plan, vamos a poder hacer un poco eso, ¿sabes? El tipo 90 de 240 milímetros, entiendo Que parece que está siendo destruido por los japoneses que se retiran en la invasión soviética de Manchuria Parece que esto es japonés Y finalmente el TM-312 Y finalmente el TM-312 Tres de los cuales se crearon en 1938 y se utilizaron en la guerra de invierno contra Finlandia Increíblemente estos estuvieron en servicio hasta 1999 61 años de servicio No, quiero decir ¿Cuántas cosas militares estarán en servicio durante muchos años? De ahí a que se usen o que tengan como un uso práctico No sé si me imagino rollo que en 1998 Se utiliza alguno de estos por pegar algún palazo, ¿sabes? Finalmente aquí podemos echar un vistazo al server Gustav Disparando dentro del juego Vale, mola mucho, tío Mola mucho, tío Pero claro ¿Qué decir de esto, tío? A ver, la idea mola mucho y la implementación me flipa Estoy como muy a tope con esta característica Y ver los tonocitos por ahí Es la polla, tío Y así que tengan como un poco más de variedad Y que tengan como este uso O sea, estoy como muy a tope con todo lo que nos han enseñado Pero no sé hasta qué punto como que va a ser muy viable Durante nuestras partidas, quiero decir Obviamente antes de declarar la guerra Tú te lo puedes plantear como de Mira, algún tendido de ferrocarril hasta la frontera Y voy a poner ahí un tren y lo voy a reventar Pero a la hora de avanzar en general no es como muy No va a ser como muy rápido Por así decirlo Creo que es algo que tú vas a poder traer en un momento dado A un frente de batalla para desatascarlo Rollo que estás como muy atascado en un punto, tío Pero puedes ir produciendo Y lo que haces es hacer un tendido de ferrocarril Y mandar para ahí un arma de estas Y empezar a reventar Porque además tampoco me da la sensación O sea, me da la sensación A ver si lo vemos aquí Como que cada país va a tener la suya En plan, esto no tiene más mejoras Quiero decir, vas a tener una Y esta va a ser la polla ¿Sabes? En plan, no va a ser mejor la de un país o la de otro Es como que va a ser el uso que le des, ¿no? Entonces va a ser cuestión de ir colocándola donde te interese Mola, tío Mola un montón, tío Muy contento con esto Ganas ya de que salga el Nostep Back, ¿no? No debería quedar como mucho No sé si nos hacen teaser ya de que viene la semana que viene Parece que no Joder, bastante hype, chicos Mola un montón En fin, chicos Espero que os mole Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao